Empieza todo este problema de que hay dos bandas, por lógicamente, la estrategia era bíseme a la banda y me voy a trabajar en Estados Unidos y trabajo, trabajo. El trato que hizo él fue... De palabra. Exacto. Ok. Después de los tres meses, yo trabajo por mi cuenta y ahí fue donde dijo, fue cuando él dijo, déme chance de trabajar con este nombre. Con el nombre de... Como BRB. Ya, ya, ya. A ver, pregunta. Y después de esos tres meses, Benny iba a avisar a la banda nueva. Ok. O sea, nosotros. Eso es lo que el abogado le había dicho. El abogado le dijo, si los visas tienes que esperar tres, cuatro meses más o menos para que se haga esto. Y nosotros tenemos agenda llena junio, julio y agosto. Ok. Pregunta número dos. Cuando se hace este trato de hacerse dos bandas, la banda en la que tú representas y la de Benny, iban a ingresar músicos nuevos. Sí, la banda se armó un día después. Y en este caso también. Frank, exactamente. Exactamente. No, y el trato era que los hermanos de Julio y los demás se iban con él. Exacto. Así era el trato. Pero con otro nombre. Exacto. Ese era el trato principal de primero. Ese era el trato y yo creo que él lo sabe. O sea, es un trato que así era textualmente. Y me acuerdo yo muy bien de la nota de voz que me mandó Benny. Me dijo, compa, escuche esto. Y me dijo, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Y yo lo único que le dije fue, compa, mi única sugerencia es, nosotros en todo es BRUV. Le dije, entonces ahí va a haber una confusión. Pero usted decide porque los temas de los nombres son de uso. ¿Y qué se decidió? ¿Sí se iba a utilizar el BRUV? Pero era ERB de Julio Arámburo. Ese era el nombre que se iba a utilizar. Entonces, te digo, iban a trabajar tres meses todavía. Y ya habían quedado así. Sí, lo siento. Está bien, pues. Todo estaba bien. Entonces, después, yo me acuerdo que venía del camión un día y yo venía escuchando hablar por teléfono a mi compa. Y yo le hablo a Benny y le digo, compa, le voy a decir una cosa. Le dije, póngase trucha. Póngase trucha porque de aquí las cosas no van a salir bien, le dije. Tú fuiste, ya descubrí que... Ahora ya. No, no. Yo fui y te voy a decir por qué. No, yo no fui. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros veníamos a Guadalajara a las visas, era porque Julio le había dicho a Benny, yo le voy a sacar los tres meses de trabajo en Estados Unidos. Se la van, le voy a sacar. Entonces, vamos a avisar. Que se ha vencido la visa. Entonces, yo venía quemando cinta. Y iban a avisar para los tres meses de los compromisos. Exacto, ataste cabos tu dólar. Entonces, yo venía acá y pues te digo, yo lo conozco. Y yo venía, me acuerdo que venía... Yo me sentaba atrás de él. Y yo venía escuchándole hablar. Y yo venía quemando cinta. Y venía atando cabos. Y venía... Venía buscando... Venía, ¿cómo se dice? Armando todo el... El rompecabezas, sí. Entonces, yo me bajo y le hablo y le digo, compa, le voy a decir las cosas así. Póngase trucha. Porque le puedo asegurar que va a pasar esto, esto y esto. Y me contestó él, compa, no. Yo ya hablé con él. ¿Confiaban en qué? Él confiaba mucho. Benny confiaba mucho en Julio. Y le dijo, compa, yo ya hablé con él. Hay muchas cosas que aquí están de por medio, dijo. Entonces, cuando pasa esto, le digo, compa, ¿qué pasó? Chico, compa, dice, tiene boca de sapo, brujo y qué no sé. Y le dije, espérese. Julio se va a ir a trabajar, se va a capitalizar y va a hacer tour de medios. Porque eso va a ser. Julio está calladito, le dije. Porque está juntando dinero para hacer el tour de promoción. ¡Pum! Trece semanas después. ¿A quién se prende la bandada? Fuimos parte de la estrategia. Ustedes somos culpables. Maldita sea. Y yo te voy a decir. Ahora somos culpables. Pero hay que hacer algo porque luego. Nosotros no cobramos nada, ¿eh? No, 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 no. Julio. Julio me hizo su imagen y se me... Ah, no te creas. Y por eso lo conozco también. Ya le dije a Benny y abusaba que le va a quitar el nombre también.